Hey, hey mi gente de Splinterland, bienvenido a esta sección de Estrategia en Splinterland En esta oportunidad, resaltando la cara temática de la semana, Magi Negrosi Un poderoso atacante mágico del Splinter Muerte Que tiene las habilidades Snipe, Camouflage Es decir, es un snipe que siempre va a estar golpeando de forma segura Porque gracias al camuflaje pasa totalmente desapercibido La única forma que puede ser atacado es cuando llega a la primera posición Por lo tanto, tranquilamente este monstruo con camuflaje lo podemos colocar de última Y siempre va a estar allí con un poderoso aporte al ataque mágico Un ataque como sabemos, vulnera armadura, va directo a la salud Bueno, claro, si el monstruo tiene Boy Armor, por supuesto que va primero en la armadura Pero no todos los monstruos tienen Boy Armor y en la mayoría de los casos va directo a la salud Súper agresivo, vamos a estar yendo al portal de Splinter Card para analizar esta cara temática Analizando también un poco estadísticas de Splinterland Cuántos monstruos en el juego tienen las habilidades Camouflage Snipe Para posteriormente ir a la batalla donde hemos dejado totalmente inutilizado a un invocador legendario Pero disfruten de esta entrega, estrategia en Splinterland mi gente linda Participando en el desafío de la semana con el monstruo temático Magi Necrosis Ya es mi gente de Splinterland Magi Necrosis, cara temática de la semana Un monstruo que nace con dos habilidades, es decir, la habilidad Snipe, la habilidad Camouflage Es interesante, no? Estos monstruos que nacen con dos habilidades Y luego en el nivel 4 adquiere esta otra habilidad que es la habilidad Opress, hace doble año Cuando ataca a un monstruo que no ataca, como por ejemplo un Orariantus o un cubo gelatinoso Ok? Y finalmente en el nivel máximo adquiere es Stump Es decir, puede dejar, ok? Imposibilidad o de accionar al monstruo que reciba del daño De Magi Necrosis, se abre esa posibilidad Un monstruo bastante fuerte, desde que conocí a este monstruo, la verdad que me llamó la atención Veo que viene a reforzar mucho lo que es la magia dentro del Splinter Muerte Y esta habilidad Camouflage lo hace bastante peligroso Porque puede estar allí y nadie lo puede atacar A no ser cuando llegue a la primera posición Es decir, un monstruo que tranquilamente podemos colocar de último Y siempre va a estar haciendo daño Y con dos puntos, mira, tiene dos puntos de daño mágico en el nivel 1 Ok? Si lo reforzamos a esa magia con un Derby Tragoscal, por ejemplo Llegaría a 3 de daño mágico Y eso puede sorprender, puede agarrar desprevenido a cualquier monstruo arquero O que no ataquen el campo de batalla Recordemos que la habilidad Snide busca o está en cacería De aquellos monstruos específicos que no atacan o que atacan a distancia Ya sean arqueros o mágicos Y este va a estar en cacería de ellos Entonces puede sorprender al rival Un interesante arma ofensiva Y bueno, ya para complementar acá el punto de entorno a esta cara temática Me despierta la curiosidad saber cuánto Snide y cuánto Camouflage tenemos en el juego El Snide es una de las habilidades más antiguas Es decir, dice que el objetivo sea monstruos con ataque de arqueros, magia o que no atacan Y que no estén en la primera posición Un monstruo con Snide va a priorizar en eso Es interesante esta habilidad Es una forma de ataque inteligente Y es de las más antiguas No es por casualidad que 26 26 cartas la posee Y desde la generación alfa Tenemos cartas que poseen esta habilidad Y por supuesto, Chauflage O por ejemplo, la que nos ocupa Magi Necrosis Otro aspecto interesante es el Camouflage El Camouflage es una habilidad bastante nueva Recuerdo cuando se ve esta habilidad Me llamó mucho la atención Y la mayoría de los monstruos nacen con esta habilidad Ok, nace con esta habilidad Solamente estos dos la desarrollan en niveles más altos Pero la mayoría nacen con habilidad En el juego solamente 9 cartas en total Poseen la habilidad Y por supuesto, entre ellos Magi Necrosis Interesante este monstruo, ¿no? Que nace con dos habilidades Que fuerte Magi Necrosis Y vamos a emplearlo acá En una estrategia de ataque mágico Donde también Hemos dejado en un segundo plano Los beneficios Que el invocador confiere a su equipo Hemos dejado en un segundo plano Hemos dejado prácticamente inutilizado A un invocador legendario Vamos a la arena, mi gente linda Bien, mi gente linda Bueno, comenzando la batalla Uno de los invocadores más fuertes del juego Lead Deep Swimmer El nadador profundo Un invocador que le confiere armadura A todos sus monstruos Un invocador que confiere en Retrofire A todos sus monstruos Y un invocador que enseguece A todos los monstruos enemigos Es decir Vamos a colocar un poco acá más lento Vemos ustedes lo que pasa Cuando se activan los efectos de este invocador Que es fuertísimo Es durísimo este invocador Y vean ustedes acá Como este invocador Le da brain a todos mis monstruos Es decir Abre la posibilidad de que ellos fallen ataques Pero vamos a ver lo curioso ¿No? ¿Por qué decimos que hemos inutilizado A un invocador legendario? Primero estoy atacando con magia Eso significa Eso significa que esta armadura Está por gusto Toda la magia va a entrar a la salud La única forma que hubiera sido Pertirín esta armadura Es que hubiese Existido en la alineación de mi rival Un boy armor Pero no hay boy armor Así que Por gusto está esto Retrofire está también por gusto Porque no emplee Ataques arqueros Empiere totalmente magia Y el blind también está por gusto Porque básicamente Estos monstruos Estos monstruos No fallarán ataques Porque no hay un fase Recuerden que la magia Puede ser esquivada Pero si hay un fase Pero aquí no tenemos un fase En esta alineación Y adicional Quede en un segundo plano Este blind Porque estamos en la condición Ain't true Es decir Todos los daños Van a entrar Todo el daño Siempre va a estar entrando No se fallan ataques Todos los monstruos Pueden enfurecer Cuando su salud Se daña Tengo acá Una Contundente Estrategia de magia Reforzada Con Dego y Dragoscal Estamos llegando A un daño peligroso No miren ustedes 3, 6, 9 12 puntos de magia Mi gente linda Bueno Demos inicio A esta batalla Coloquemoslo acá Un poquito lento Ok Voy a buscarla A esta velocidad A ver Creo que si está bien Y listo Comienza esta batalla De ustedes el Sinai Haciendo de la suya Sorprendiendo al rival Este Sinai Va a estar bastante incómodo Va a estar en cacería De estos monstruos Mi gente linda Destrozando rápidamente Las filas enemigas Entra este ataque Que duro Serpent of El Un tremendo tanque Y el suco Lo están empleando acá En nivel 1 Esquiva mucho El blind Hubiera sido perfecto Pero el Ain't true Mitiga eso Y la magia Trae más con todo Va hacia adentro La magia Penetrando la salud Y a un rival Con apenas Tres monstruos Apenas Tres monstruos Apenas Y mi gente linda En una primera ronda Entrando con todos Los diarios Dejando un rival Totalmente inutilizado Y es porque Porque a pesar De que hizo un buen Invocador Una buena formación No mitigó la magia En ningún momento No se pidió de la magia Y eso facilitó las cosas Y aquí vemos acá Magia de Crocs Y también siendo presente Con su Sinai Peligroso Distribuyendo daño En toda la adivinación Enemiga Este arqueo No hace nada En la primera posición Spirit Mille Le dice Chao Y mi gente linda Esta batalla Fue súper fácil Increíble Como hemos dejado Inutilizado Acá A este tipo Con legendario Y para que ustedes Vean también Lo interesante De Magia de Crocs Que con su Sinai Va en cacería De esos monstruos Que no atacan Esos arqueos Esos mágicos Que se encuentran Después de la primera posición Y por supuesto También acá Con su camuflaje Nadie le va a hacer daño Hasta que llegue A la primera posición Es por eso Que este tipo de monstruo Es bueno colocarlo En las últimas posiciones Tengo entre dos caras Acá matando la liga Este invocador dragón El único invocador De naturaleza común Que existe en el juego De verdad que se las trae Interesante Mi gente Pero les haya gustado mucho Hasta una próxima oportunidad Quienes a ver De esas ganas Gracias por ver el video